¿Viste, Mónica? ¡Qué curioso! Nosotros venimos al interior para mostrar las novedades de la capital. Y al mismo tiempo, todo el interior se concentra en Buenos Aires, en la rural. Así es. Porque ustedes saben que en julio se inaugura la tradicional exposición de la Sociedad Rural Argentina, que justamente este año cumple un siglo de vida. Y así, durante dos meses, nos portenemos, podremos ver cómo es la Argentina en 1966. Pero toda la Argentina que va más allá de Buenos Aires. Sí. Entonces, les proponemos una cosa. ¿Quieren ver qué hay detrás de este gran esfuerzo, de esta ciudad, de esta zona, de toda la República? ¿Sí? Vengan con nosotros.